Bienvenidos a VocalFriends y yo sé qué y hoy voy a hacer un room tour y plus Es que tampoco quiero hacer como un house tour porque no, no, pero voy a hacer un garden tour para que esté más completo, me lo acabo de inventar, sé que no existe ningún tour del jardín, pero bueno, bueno se supone que está como incluido en el house tour, bueno da igual, os voy a enseñar mi jardín y mi habitación y las cosas que tengo y todo y espero que os me guste y bueno, y bueno, no sé si voy a salir ahí o ahí, bueno yo hago como que sale a, no, ahí y si lo hago mal, giraré la cabal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Y bueno... A ver... Wee...